No me acuerdo muy bien dónde está la puta de la salida Ah, la mierda, cabrón A ver ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por acá, vamos Nada Aquí no hay nada ¿Por qué se quedan aquí, cabrones? Ayuden, ayuden, ayuden Porque yo solo no puedo encontrar Hijo de, se mueve la puta salida Es que no, güey No, 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 no me acuerdo No puedo, vale madre A ver A ver, por acá A ver Ahí está Ya la encontré Uy, no mames, cabrón Puto laberinto, güey Fue muy cabrón, eh Muy cabrón No mames, ya no me acuerdo del puto camino, güey Varios cosillas Entonces, ¿dónde estamos ahora? Parece el esternón O al menos el equivalente a un esternón Este gusano, un gigante Sí Entonces el corazón debe estar cerca, ¿no? Eso es feo Vamos Tengo una Un recordatorio muy chistoso Esperen, escuchen ¿Eso es un latido? Sí, y el final de esta locura Cuando pasamos con los de cortar los corazones Morimos como dos veces en esa forma Porque no encontramos una arteria que nos faltaba Sabíamos que habíamos cortado todas las arterias Y nos mataba la sangre del gusano Porque no encontramos una maldita arteria A ver Verga, güey Sí, pinche madre, cabrón Esta sangre ¿Y dónde? Ah, ya, ya Vamos de este lado Menos mal que ha pasado Cortemos nuestra salida de esta cosa Buen trabajo, Delta Un gusano muerto Según tú Esperen Aún oigo, amigos Mierda Verga Ustedes deben ser como anticuerpos, ¿no? Del gusano Aquí estamos alterando su sistema Obviamente se va a defender con esto No va a permitir que matemos al gusano Pero El gíratano Es inevitable A ver Aquí está Corta de tres arterias para destruir el corazón del gusano Y aquí Según Cortamos estas arterias Y ya según Nosotros creíamos que habíamos pasado a la misión Cosa que no fue así Nos quedamos hasta abajo Encontrando esta puta última arteria Y no Nos mató como dos veces la La sangre que nos inundó Todo por no ir a buscar más arriba Nosotros creíamos que ya estábamos Este Completando la misión Pero no Falsa la arma Ok, ya estamos Uy Pendejo, no ¡No, no, no! ¡Me mató! ¡Qué pendejo! ¡Qué imbécil soy! No manes, carajo Buenas pendejadas hago Yo pensé que sí podía salir luego Pero en cuanto me agarró la sangre No, ya no me dejó moverme ¡Qué puto asco! Disculpen amigos, disculpen La maldita curiosidad me mató Es que nomás inmediatamente Inmediatamente como Me metí al A la sangre Ya no me dejó salir De plano me dejó Ahí ya sin moverme Me quedé estático Ahí está Mis pendejadas que hago Ok Un poco Ya está Ya vemos qué pasa Ok Ya está Aquí es a huevo con la Con la lancer, ¿no? Creo que con Con el golpe no puedo A ver, vamos a intentar Ok, una vez más No, sí A huevos con la lancer Ya está Ya está Pues bien Seguimos subiendo, ¿no? Ya no bajar a suicidarnos otra vez Hijo de puta Otro latido Por el amor de Dios ¿Cuántos corazones hay, Ber? ¿Cómo rayos saberlo? No importa Acabaremos con todos Cada vez vamos más rápido Podemos matar a esta cosa Ok ¿Qué es esto? Vamos ya Jugosamente ya no encontramos Más documentos Hasta que seca Quiero ver Pequeño detalle Por aquí No sé que se me vaya a escapar Están visitadas estas mierdas ¿Cómo he podido matar a Carmen con esto? Creo que no hay nada Nada que este Coleccionar o recolectar Por aquí cerca Aquí Vamos a cortar los corazones El último corazón Son tres, ¿no? Cortamos tres corazones Ya está A ver, ¿dónde más? ¿Dónde más? Ahí está Del otro lado Ya está Listo Ya con eso Completamos La misión Uff Destrozado Nuevo objeto desbloqueado Personaje Candus Me encantaba Ese tipo de desbloqueos En la campaña Uff Como tiembra la La control Chequen Escuchen A ver si puedo A ver si escuchan No, ya Calmo la vibración A ver Escuchen Creo que cuando Sota Va a vibrar más Ya ya está escupiendo sangre Sota gusano ¿Verdad? Mucha vibración Vamos de control Ah, su madre Cabrón Están naciendo Qué asco Qué buena actuación Ah, qué asco Acabamos de No sé Por dónde empezar Solo sáquenos Qué buena actuación Chingada madre Me encanta este doblaje No mames Es una chingonería Cuidado ahí abajo Delta Se acerca un centauro Marcos va a hablar Está emputado Control Solicité una recogida No un lanzamiento ¿Quién va a hablar? Aquí el mando Tiene nuevas órdenes Mames, cabrón La operación Tormenta De la Otonada Continúa Pero no tenemos Suficientes datos Sobre la fortaleza De los locos Tenemos que localizar Con exactitud El corazón De la Otonada Y acabar con su líder El presidente Prescott Acaba de desclasificar Un informe Que indica Que hay un puesto Avanzado De la COG Desmantelado Cerca de aquí Me han dicho Que nos dará Información Sobre la ubicación De la fortaleza De los locos Y posiblemente También más datos Sobre la reina De los locos Usted y Delta Deben comprobarlo Lo antes posible E informar De sus descubrimientos Disculpe señor Pero como diablos Es que lo acaban De desclasificar Y que es eso De una reina De los locos Cada cosa Se sabe A su tiempo Sargento Son órdenes Directas Del presidente Tiene una misión Así que Enmarca Mando fuera Alguien más Se le disparó Al detector De mentiras Marcus Esta mierda Suena muy mal Ni siquiera Hoffman Conocía este lugar No tenemos opción Esta operación Es nuestro último Cartucho Adelante Ah Susan Yo conduzco Se pone interesante Chinga Se pone interesante Aquí es donde Vamos a ver Cosas que Posiblemente Vamos a volver A recordar En Gears 5 Pero en otra situación Aquí vamos a prestar Mucha atención Y muchos detalles Que vamos a estar Escuchando Porque Al momento que Les comparta La campaña De Gears 5 Que obviamente Les estaré teniendo En mi canal Y que se suscriban Y estén activando La campana Para que No se pierda De ningún capítulo Veamos Muy a detalle Vamos a buscar Los detalles Por aquí cerca Si encontramos Algo Un documento Porque aquí Es clave importante De lo que se viene En Gears 5 Así que Como les dije Anteriormente Voy a atarérselos Al canal Y a detalle Vamos a estar Examinando Todo este pedo Que tiene que ver Porque Hasta un cabrón Mira Qué desgraciado Cabrón No había visto Malditos goviarnos Muy bien Muy bien Eso por puto Beneficio Muy conchudos Mandan a A sus peones A sacrificarse Y no 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 man No man Está muy grande Y ya dimos Un buen recorrido Por aquí Por aquí hay Por aquí hay muchos Tejados Y espacios Abiertos Cuidado Con los francotiradores Veo por aquí Como que si hubiera algo Brillar Si fuera un documento Por aquí tirado Unos contacts Creo que aquí ya Ya investigamos ¿No? A ver Es que no me quiero perder Ningún detalle Y acá No hay nada por acá Este lugar no se ve Como un puesto de avanzada Parece más un almacén Probablemente es una fachada Es obvio que aquí Han estado escondiendo algo Sí Pero qué Pronto lo averiguaremos Esta parte cuando lo jugamos Si nos dio Un buen de miedo Porque si este Hay cosas como que no cuadraban Como que te mantenían En vez de Encontrar respuestas Te mantenían con más preguntas O sea no te No te entendían algo claro aquí Es obvio que Hay muchas cosas que Que ocultaban O cosas por Por investigar más A detalle de este lugar Pues no hay nada No hay nada de documentos Por aquí cerca Es que luego ocultan algo aquí Este Los rinconcitos Y nos los pasamos Y no A ver Abrimos Bien Es como si hubieran estado Algunos sobrevivientes Aquí huele a mierda Este lugar es un asco Mame Si, si da miedo Esta madre Tú lo dijiste Está claro Que las tuberías No funcionan Aquí es una parte similar A la campaña De Gears of War 1 Cuando van al ¿Cómo se llama? Esa fábrica ¿No? Se llama la fábrica Bueno vamos a la pinche fábrica Bien, bien Este lugar es que vamos a ver Voy a poner una captura De pantalla Control Aquí Delta ¿Me recibes? Delta Aquí el manto ¿Tienen algo nuevo que reportar? Ah No Estamos intentando contactar a Control Control Está desconectada por ahora Delta Se comunicarán directamente con el manto Manténganos informados Cambio Recibido Delta fuera Estamos jodidos Ok Seguimos sin encontrar Nada ¿Qué es esto? Una gorgón Porque aquí está Baja la tensión Con la música Igual Vamos a cambiar A la volta Vamos a irle variando Todo tipo de armas Bien Aquí es donde encontramos Al guardián En el trailer De Gears 5 Aquí sí Lo raro es que Está cerrado Nuevamente en Gears 5 Vamos a prestar atención Bienvenidos al depósito de Jameson Para entrar se necesita la identificación correcta No hablarás en serio Lo siento Pero para entrar se necesita la identificación correcta Buen día Jack abre esta puerta ahora mismo Olvídalo Jack Vamos a tener que volar esta cosa Baird ¿Puedes preparar una carga? Claro ¿Normal o extra fuerte? Extra fuerte Investigaremos mientras la preparas Recibido jefe Baird Cambie fuera Veamos Veamos si encontramos algo de energía Perfecto ¿Aquí dónde está? Ah, la entrada de la bóveda Broma Sea muy cabrón Mantente alerta Vamos a cambiar a Y no más Cabrón Chingao Mmm Chicos desgraciados de mierda ¿Qué vergas? Y alguien corrió Mmm No pues no hay nada Hay nada por aquí Yo vi que algo corrió por aquí Uh, lanzallamas Vamos a probar la lanzallamas Un lanzallamas Genial ¿Crees que aún funcione? Habrá que probarlo La primera vez que probamos Un arma nueva En Gears 2 No, perdón La segunda, ¿no? Porque anteriormente Ganamos la gordón A ver Cámbela, cámbela, cámbela Perfecto Lanzallamas Abrazador Para abatir el enemigo Lanza de un chorro Concentrado de lanzallamas Una recarga activa Perfecta Permite lanzar Llamas A mayores distancias Descansa en paz Carmine Probemos esto Bien Ya hay electricidad Volvemos a intentar Con esa puerta No, no es un problema De energía Sino de autorización Volvamos al centavo Ok Hasta ahora No vamos a encontrar Vendiendo cometa Verga Huele a victoria Seriamente Venga 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 No hace cocinar Desgraciados Rostizados No, no No entiendo Por qué Lo quitaban En Gears 4 A mí me gusta Bien Que hay algo Uy, güey Bien Más lanzallamas Perfecto Lo único que no me gustó Es que en lanzallamas No se recarga Con munición A huevo Pues tenemos que buscar Otro lanzallamas Para volver a A aumentar Este La munición De esta arma Pues no hay nada Por acá Recuerden que estoy Buscando detalle En los documentos Así que Tengan un poquito De paciencia Ya saben que si quieren Ver la campaña Pueden ver Un otro canal Que omita Todo este tipo De exploración Ah, arriba No hemos ido A ver A ver Supongo que tiene que Haber algo nuevo Por aquí Puede que encontremos Algo, ¿no? Es que no me acuerdo Ya tiene mucho tiempo Que no Que no jugué a la campaña Allí hay una Escopeta Pero no Vamos a seguir Probando esta arma ¿Qué hay acá? Más lanzallamas Perfecto A ver si podemos Aumentar un poco más La munición Bien 100 más de munición Casi Pues ya Creo que no hay nada Arriba más Había pura munición No encontramos Ni un documento ¿Dónde está mi Mi buen hermano Doom Fuga a la Al centauro Uff Ya estás Vamos Ahí está ¿Qué tal Va eso? Tenemos que burlar Una especie de puerta De seguridad ¿Burlar? ¿Quieres decir Que la vas a volar En mil pedazos? Exactamente Todo listo Marcus Procura sacar Tu culo Del rayo de explosión Y hagas lo que hagas No tires esa cosa Al suelo La tengo Ya te diremos Cómo va el asunto Lo sabremos Nos hacemos La pura Chamba pesada Uy La pura Voltock Una que me Quedé con la Voltock Ya casi Voy a cargar Con la Gorgón Si hubiera sabido Que la potencia Extra pesaba Tanto Hubiera pedido Una de potencia Normal Jack Ve que puedes Hacer Jack No hizo nada Hablando de Jack Creo que En el 5 No vamos A toparnos Con Jack No sé Si sí Pero En el Campo de entrenamiento Que jugamos En year 5 Se llamaba Dave Dave Algo así Un pinche Verga Verga Ya Ya estamos No sé que avanzar ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde avanzamos? Verga Vienen más desgraciados La mierda Cabrón ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Es acá? No Y es la salida ¿No? Es acá Sí Y es acá Ya me acordé La mierda Verga wey Ahí por donde es Uy Vamos 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 Se puede No sé Porque estoy sudando De los brazos Ay wey Aquí viene más No te aguantan No te aguantan Vamos a recargar Verga no Recargó mal Bien 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 Ya falta poquito Vamos Hagámoslo Es lo que me gustaba De la campaña De los Te ponen bastantes Situaciones diferentes Que no te aburres Bien 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 ¿Tienes la identificación correcta? Sí Claro Tengo una identificación Para ti Pues fuga Porque aquí espantan Ja 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 Corre Uff, tormenta en ciernes Orígenes ¿Qué rabios pasó? Ese cuerpo no estaba ahí Ok, pues seguimos Aquí sí viene lo extraño Esto sí que es un lugar totalmente diferente Bienvenidos a la instalación de investigaciones Nueva Esperanza Soy Niles Por favor, pídanme ayuda si la necesitan ¿Eso es una grabación? Creo que sí En realidad, no soy solo una grabación ¿Qué? Por favor, entren Les contaré más cosas sobre la instalación Vamos a checar otro documento más Presten atención, aquí ya se viene lo extraño A ver si vamos a encontrar algo que posiblemente en un futuro Le encontremos sentido Circular interna Niles Sanson Para todos los empleados de Nueva Esperanza Del director Niles Sanson Asunto ¿Cómo responder a preguntas indiscretas? Como a muchos de ustedes ya sabrán Recientemente hemos sufrido un encaso de filtración de información interna Lo cual ha provocado que algunos medios de comunicación Hayan hecho preguntas al departamento de salud En caso de ser abordados por algún medio de comunicación U otra persona ajena al personal de Nueva Esperanza Confío en que se extendrán de divulgar cualquier información Acerca de la institución o de sus pacientes Tengan esto en cuenta a la hora de actuar Y sigan realizando el fantástico trabajo que han hecho hasta ahora Gracias a todos El futuro será un lugar mejor Atentamente Niles Vaya Una supuesta amenaza Por así decirlo ¿No? Que Sobre los proyectos o experimentos Que han hecho en esta instalación Vaya Parece una especie de confugio O un internado Hermano Este lugar me da mala espina Les aseguro que nuestra instalación mantiene los estándares más altos posibles Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo aquí Seguro que sí Mando Aquí Delta ¿Me recibes? Recibido Delta ¿Qué me tienen? Estamos en la instalación Pero aquí hay unas cuantas sorpresas Y no creo que esté abandonada Debería estar vacía Delta ¿Qué es lo que ven? Más que ver Oímos Parece que hay un tipo controlando los sistemas de seguridad Es hostil Es insoportable Parece que lo tienen bajo control Delta Manténgannos informados Mando fuera Pues bien Continuamos No hay nada por aquí Una escopeta Todavía no No es el momento Una bandera de lag No hay nada por aquí